El video cuñada Ay pues su madre Ay pues su madre Qué fotona Mira, mira, mira Ya van a mojar la cámara Traje mis moños y los dejé allá Mira, mira Mira, mira Yo creo que sí se va a poner mejor Ya botó el muñeco hecho Ay, no jodas madre Le digo a él, a Derek Ese muñeco Cómo nacería Le digo a Derek No, me dice que él Le hago así Que quieren que sea un muñeco Ay, es cierto mija Cierra tu chila Chila, chila, chila Ahí voy Sí 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 Pónganse ahí, así como están. Ahí, ahí, quédate. Ahí está, gracias. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Le puse el suéter de la banda. Ahí, ahí, mirame, Ferre, mirame. La cámara, cuñado, la cámara. La cámara. La cámara, la cámara. No te mandes. Míreme, Rugo. Agarra el muñeco. Tepe. Si no, lo voy a perder. Si. Aunque no se siente mucho frío. Quítate los guantes porque se te van a mojar y va a ser peor. Es más, cómanse un poco de hielo para que. Sólo quítate uno nomás. Con el que andas a ver. Oh, pero. Aunque se siente bien rico. Si. Es que, si se mojan. Si se mojan, entonces ya tus manos se empiezan a helar. Ay, güey. Ahora sí me dieron en la mera. Maceta. Hasta me tronó la maceta. Aquí no me cayó un poco de hielo. Ajájajaja. With his legis. Si. Ya la mamá. No, no, no. JUAN. NOS LOS 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 SON. A ver si. MENOS LOS 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 LOS. ¡Suscríbete al canal!